En la media hora, a nivel del planeta, nosotros, que estamos en Cristo, y a nivel del Padre, también en Montesabria, que también estamos en Cristo. A uno le gusta más pensar en la Paz, por lo menos pensar en la Paz, y es lógico. ¿Te da uno equivocado? A nivel planetario, el problema es que las cosas han cambiado. Y aparece ya en el planeta, un nuevo imperio. Ya nosotros estamos. La balanza se ha movido hacia el oriente del planeta. En realidad, todas las cosas fundamentales vienen del oriente. Allí se inventan y ahí se pensan todos los fundamentales. Como planeta, nosotros somos una inmensa roca que va viajando en el espacio. Como a dos mil millas por hora. Y encaramados en esa roca, ahí estamos nosotros. Como que si fuéramos oídos, no nos damos cuenta. Según uno, eso no se mueve. El texto cuando hay un filo. Ese es lógico. O el lato. No nos mareamos. Porque desde que somos concebidos, estamos haciendo equilibrio. en el agua antes de que uno nazca se desarrolla en el agua como lo ven a cuarta le estamos dando la vuelta a una cosa que se llama vía náster y le damos una vuelta cada 200 millones de años ese viaje dura 200 millones de años por eso uno nace y muere viendo las mismas estrellas y uno dice no se mueve nada y los abuelos de uno le hablan del arado las siete cabritas allá están las siete cabritas el cielo no se mueve nada se mueve pero no es que son así una muy mensa distancia pero todo se va moviendo siempre ahora en esta gran roca es donde se desarrolla la lucha esa lucha política toda esa roca está dividida y nosotros somos el animal dueño de esa roca somos los más violentos los más agresivos de los animales los otros animalitos son buena gente nosotros somos animales peligrosos y nos llamamos gente por la palabra gente de la misma en esa roca siempre ha habido unos que son los número uno los dueños de todo siempre quien impuesta antes que nos invadieran los malditos filialones españoles que nos invadieron hace quinientos años quienes nos ponían la bota a nosotros como se llamaban los que nos ¿qué han oído ustedes ahí en los casinos? como en la tarde ustedes se reúnen a hablar de historias de los hombres de Dios de Dios de Dios y entre trago y trago van hablando ¿qué han oído ustedes trago de chucos trago de chucos trago de chucos de chucos de chucos de chucos de chucos que a aquel signo no te va a decir 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 eran los aztecas los aztecas estaban allá en el norte y nosotros somos de salida y nosotros por lo menos los jimitines yo no porque yo soy mam y poco mam porque soy de occidente allí no eran mi piso todo lo que Huachapán parte de Santana algo de Sonsonate somos mam si vos sos del oriente del norte sos lenca si sos del centro sos Zulúa si sos del sur sos Chorotera tenés que saber eso ahí es cacao una parte de eso lo cacao es eso es más importante que se está dando el salvadoreño es una imposición ya de Europa pero si vos sos lenca sos pitil ahí ya había venta ahí ya había lucha ¿por qué nosotros hablábamos náhuatl? porque es el idioma de los aztecas pero no todos hablábamos náhuatl otros hablábamos costumbos ya en el oriente oh Dios pero vinieron los europeos derrotar la náhuatl teca y pusieron su Dios su lengua su economía su cultura su cultura ¿qué? y pusieron el católicismo luego vinieron los ingleses luego los gringos y cada imperio impone su su mundo su universo los gringos han durado 300 años hoy viene el oriente en la hora del oriente pero los gringos han decidido hacer guerra para conservar su su vida ellos tienen egemonía vilita pero no egemonía económica ¿entendés? ese es el punto y uno tiene el ejército que es capaz de sostener económica porque si vos tenés una pistolita debes tener piso para el aceite ¿verdad? y luego para los tiros y luego van a pasar las bolsas ¿cómo? 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 y estamos hablando de usted una pistolita ¿cómo? 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 un portavión pero si vos tenés portaviones el presupuesto de un portavión es más que el presupuesto de un portavión y este portavión le anda dando la vuelta al mundo así como ocurre con un pesquisto y los tribos ya no tienen la guerra 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 la libertad son los chinos los indios los brasileños los rusos su casa y el car los dueños del mundo hoy los dueños del mundo y en un lugar que se llama tibia allí hay un enfrentamiento lo que allí ocurre tiene que ver ¿cómo? ¿más bien? aunque de diferente manera pero tiene que ver claro tiene que ver ¿más bien? hay una batalla ahí en un lugar que se llama Alejo que es el mismo y uno puede decir pero eso está mi lejos ¿y qué tiene que ver conmigo? no que no hay nada alejos es la misma ahora aquí también en el Salvador estamos en un momento muy ya estamos en el cambio climático cuando uno se encuentra con un invierno como este en donde hay de todo menos lluvia uno se da cuenta que la cosa está conmigo la agricultura que es lo decisivo en una sociedad hoy en día la agricultura es lo decisivo en una sociedad ninguna sociedad puede ser industrializada aunque no haya agricultura sino hay agricultura y la agricultura fortalece a la industria fortalece a la agricultura porque aquel país que no asegura la comida ¿cómo va a asegurar el pensamiento? si para que uno piense debe eso de barriga llena corazón contento es ley ley universal ¿qué era lo más peligroso para la guerrilla durante la guerra? no tener comida es que si vos no asegurabas eso afrento estaba afrentado en cambio si vos asegurabas esto resolvía un montón de cosas y nosotros como país no tenemos aceptada la comida y eso tiene que ver con decisiones políticas es que se decidió matar la agricultura y sustituirla por el negociado de la importación y venta de alimentos es una decisión política hoy eso no funciona quiénes producen comida en Centroamérica Nicaragua Honduras Guatemala y cuando uno depende de otro para la comida está listo está listo por eso el desarrollo de la agricultura es una línea política con nosotros eso pasa por la organización de los campesinos la clase campesina es la más importante en nuestra sociedad pero está diezmada agotada prácticamente anulada así como está anulada la clase obrera cuando se desmonta la industria se anula la clase obrera las otras clases sociales son productivas un profesional no se produce nada un estudiante no se produce nada nosotros no podemos fallar dentro de la clase del país estaba escrito de lo que se llama régimen que es maravilloso lo que ocurre entre la Corte Suprema de Justicia y la Asamblea Legislativa es una cosa de maravillas porque nunca antes como hoy se me hayan tenido la oportunidad de mirarle la píjera a esa tránsula están chulos en el derecho hay en el discurso político figuras como el Estado de Derecho Suprematía de la Constitución Independencia del Poder todo eso en este momento no vale nada de que maravillas se acabó hay Corte Suprema de Justicia no hay Corte Suprema de Justicia y la vida de la sociedad se suspenden no la vida sigue su fuerza hay que seguir comiendo hay que seguir luchando por comienzo puede de manera asamblea y vilativa y la sociedad puede que no haya poder ejecutivo y la sociedad sigue funcionando ahí entramos en otro universo en la estructura económica de la sociedad y en la sociedad funcionan varias economías está la economía del gobierno es la economía de los bancos para el gobierno la economía está bien si los bancos funcionan bien y siempre que uno oye a los ministros estamos bien si los bancos están bien los bancos pero la economía de los bancos es la economía de la gente no la gente sino de comida ¿cómo vive la gente? ¿cómo trabaja la gente? ¿cómo come la gente? ¿cómo bebe la gente? ¿cómo duerme? ¿cómo se viste la gente? ¿cómo? es una actividad económica pero esa no es la preocupación hay otra economía la economía de los grandes comerciantes eso es la economía ¿cómo comercia Zipan? Murra Cristian Roberto Crick Toma esa es otra economía y esa economía está mal hombre floreciente ellos están bien bien y en los diarios aparece y vos decís ¿y cómo pueden ellos estar bien si toda la gente está mal? pero lo que ocurre es que ellos están bien precisamente porque la gente está mal y la gente está mal precisamente porque ellos están bien eso se conoce pero hay otra economía la del narcotráfico y esa economía está mal no 10 en todo el planeta son dos actividades económicas que están excelentes una es la producción y venta de armas eso y la otra la producción y venta de los las dos mantividades capitalistas en donde están involucrados grandes capitalistas grandes industriales grandes bancos esos bancos se fijan aparecen los señores bien incorbatados all spice en qué están en eso uno no lo sabía si pero oye en los diarios está apareciendo con nombre y apellido HSBC y otros todos los grandes bancos están y es obvio hoy que están quebrando los bancos vienen estos y le meten a un banco 100 mil millones de dólares no creemos que son 500 dólares no pero con 100 mil millones algún banco rechaza nada esa es otra economía la economía de las bandas de que viven las familias de la gente de las bandas de la extorsión y es una actividad económica y el problema es que es una guerra antipopular porque es una guerra del pobre contra el pobre que ocurriría si esos pobres no extorsionaran a los pobres sino que a los ricos y en la sociedad solo las bandas extorsionan a la gente y los bancos se extorsionan a la gente y un montón de empresas no es extorsión lo que hacen por ejemplo cuando vos vas a sacar tarjetas de circulación licencias es extorsión es extorsión en otras partes del mundo sacaron una tarjeta de circulación en las calles y para quien tiene que pagar ustedes miren la situación en esta coyuntura los partidos políticos hundidos sin prestigio sin ninguna autoridad no todos los días uno mira eso lo que está ocurriendo en casa presidencial pone a los partidos políticos de pechito cuantos días tienen que estarse reunidos y para que simplemente ellos tienen que cumplir la sentencia de la sala de lo constitucional ahí no hay más que hacer pero mirá si han resuelto ¿qué es lo que viene ahí? uno que los gringos informen que han decidido suspender la ayuda de los votos del niño te fijas que los gringos están callados ¿quiénes van a ser los culpables? yo partí no es cierto que el país lo que necesita es otra carretera no eso lo han decidido lo mismo lo mismo sí claro y uno no está en contra de una carretera ¿no? lo que ocurre es que la clave de una sociedad es el ser humano no son las calles ¿de qué se sirve tener calles ultramodernas? la gente que transita allí igual de pobres quienes se benefician son los grandes transportistas la Chevron la eso que tienen buenas carreteras la gente que está allí es el ser humano pero bueno ¿qué ven? los gringos pueden hacer eso y segundo los partidos se hunden aquí nosotros como pueblos tenemos el problema de que no exigen todavía un movimiento popular que te haga cargo de la lucha y que te caer de la lucha eso tiene que ver con la cabeza la cabeza en los años 70 a veces en lo pasado aquí se construyó un poder un movimiento popular varios de ustedes no habían nacido y cuando uno no ha nacido todavía está en el cielo en unos en unos cartuchitos verdes y ahí hay esos cartuchitos están amarrados en un corte y lo van llamando Pedro Escobar que salen entonces lo sacan a uno de ese cartucho verde limón y ya se encuentra esa última explicación científica en la década del 70 se construyeron poderos y movimientos campesinos estudiantiles religiosos de mujeres esos movimientos sociales se convirtieron en que en el en el en el en un determinado momento y no la guerra 20 años pasamos 20 años y lo que sobrevivimos era porque éramos bien religiosos estoy solo rezando pasamos Dios mío que no me voy a alcanzar el avión pero ¿quién recomiende? ah ¿comiendo frijoles? por cierto son los frijoles desayuno almuerzo y fecha pero sin embargo en este momento no tenemos eso y hoy somos mucho más pobres que en los momentos en que la guerra hoy el pueblo es más explotado que la guerra el pueblo es más humillado que la guerra hay más razones para luchar que en aquel momento pero sin embargo hoy no se lucha como en aquel momento en aquel momento eran muy ricos eran muy ricos hoy somos muy ricos y hoy ¿por qué nos han luchado? ¿sabes? porque es que hoy tenemos encima de nosotros un aparato ideológico inmensamente grande que no existía en aquel momento ustedes saben de que son los radios amigos y uno oía y uno oía las telenovelas no había telenovelas en el radio porque yo canté en la tarmacón y uno se imaginaba las cosas se imaginaba las cosas y eso se desarrolla la inteligencia para inteligentes y masivas hoy 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 la 24 del día vos estás sometido a un control total todo para confundir traer a la gente confundir a la gente maniatarle las manos a la gente el alma y la inteligencia a la hora de total la gente no da el paso uno no se da cuenta de ese gran bombardeo no piensa que todo es normal no pero pese a eso todo ese aparato se derruba por sus contradicciones pero también por la lucha de la gente no es cierto que no estemos luchando como no no es cierto que no haya organización como no no es cierto que no haya concientización como no todo eso hay lo que no hay es en la calidad y la cantidad de la gente nosotros hemos decidido por eso pasar a organizar una fuerza política partidaria en realidad en realidad hay una decisión que la verían pero no se habían producido en el país las condiciones políticas adecuado la verdad es importante pero más si es oportuna es decir la verdad tiene que ser oportuna y las decisiones deben ser correctas pero además oportunas si uno toma una decisión correcta fuera de tiempo si vos tomas una decisión incorrecta en el tiempo adecuado también pertenece un poco más de complicado este es el momento el partido ahora que el partido es concebido como instrumento de la vida al servicio de la construcción de este movimiento que es lo que está pasando ¿qué es lo que ha ocurrido hasta ahora? que los movimientos populares son instrumentos de los partidos y los partidos usan a los movimientos populares y los destruyen los manipulan y la gente necesita un instrumento así ¿cuál ha sido el papel del partido FMLS? ¿qué quiere decir para esto? uno el FMLS murió cuando la guerra murió nosotros que negociamos el fin de la guerra ¿sabíamos que llamamos FMLS? pero los gringos no lo saben y a los gringos no lo saben así claro increíble que no lo supieran pero es que no crea vos que son estudiosos o intereses ¿no? sobre todo cuando los subestiman a uno vos jamás subestimes a nadie a nadie porque si uno subestima a otro está perdido y los gringos nos subestimaron en nuestras neuronas y por eso no se dieron cuenta de las cosas importantes como que el FMLS no existió y que la guerra tampoco existió incluso incluso algunos ejércitos ya estaban disueltos es que todos tienen su tiempo ¿verdad? nada es para la eternidad hombre ni uno nosotros somos animales históricos nacemos nacemos para morernos y llevamos la muerte adentro de nosotros mismos por eso el sentido de la vida es vivirla vivirla y el FMLN guerrillero que organizaba murió cuando murió primero murió la guerra y el presidente después luego una vez la guerra termina aparece una figura que se llama FMLN que era un partido político que acordás vos que lo primero que estos decidieron fue cortar toda la vinculación con el movimiento o sea eso se publicó ahí renunciaron a la lucha política así como el caso de Joaquín Villalobos igual así claro y Joaquín traicionó algo no es que es un pensamiento no habías dicho tú para aprovechar esa oportunidad que tú estás hablando el FMLN guerrillero fue un acuerdo político entre comunistas anticomunistas y no comunistas ¿verdad? mira que belleza y ese acuerdo funcionó bien durante la guerra es que no es necesario que los que se pongan de acuerdo sean igualitos en dos nombres por eso cuando uno se acompaña y la mujer es igualita a uno no hombre porque si no no funciona por eso uno mira las parejas en ocasiones las mujeres y el marido es que así debe ser o en ocasiones el hombre uno grande relajo y la mujer bien correcta y la gente dice bueno eso como que se juntaron un hombre es que así así es o si no un hombre un gran palancón y la mujer bien chinguda fíjate mirar como lagartita y la gente no sé y la gente ya se ha pegado en el patrón veniste pero y cuando la mujer es chiquita y el hombre funciona funciona perfectamente y quien manda allí ese gigantón o esa chiquitilla la chiquitilla la chiquitilla porque porque incluso le pegan le pegan hay veces que llegan por los y le pegan y jamás es que en la naturaleza y en la sociedad así funciona la cosa el FMLN guerrillero así funciona ¿éramos iguales? no y en la guerra era fundamental que no fuéramos iguales no es fundamental alguna vez el ejército nos descifró nunca nunca cada quien tenía su propia cabeza tómenlo ustedes en cuenta el ejército con cinco cabezas diferentes por eso no nos derrotaron pero le comienza el patrio entre otras cosas ellos renunciaron a hacer pero le afectaron la cabeza a la gente primero por el discurso de la paz estamos en paz y la gente se equivocó y si estás en paz entonces cuida la paz si luchas si reclamas si protestas puedes regresar la guerra en ese hemos pasado veinte años veinte años después la gente empieza a entender que estamos en guerra hombre y luego la segunda idea estamos estamos en el poder estamos en el poder entonces si estás en el poder este gobierno es tu gobierno somos alcaldes somos diputados y luego somos ministros y entonces vos amarradito de la mano porque es tu gobierno es de la trampa es la trampa es la trampa veinte años después vos empezás a darte cuenta que no hay paz ni química en el puerto hombre tremenda guerra pero guerra social no guerra civil guerra social más complicada que la guerra civil ¿cómo vamos a estar en paz? si las bandas tienen una membresía de más de setenta mil personas muchachos y muchachos como un poder del digno bueno se quiera y luego el gobierno estamos en el poder todo eso ha inmovilizado cuando se dé el paso de construir un partido político es para que siga el instrumento de la guerra para que la gente lo use para que lo che ahora ¿nos vamos a meter en la danza del dos mil catorce? si nos vamos a meter en la danza en la danza ¿y para qué? primero no vamos a competir sino que vamos a confrontar capten ustedes bien la diferencia cuando hay una competencia la esencia de la figura de la competencia es que todos tenemos la misma meta por ejemplo los corredores corren pero todos tienen la misma meta pero aquí no tenemos la misma meta por eso no competimos segundo cuando compiten tienen todos la misma condición sí pero ¿tenemos visto nosotros? no 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 y aceptamos que algún burgués nos dé tres millones de dólares ya nos ofreceron así es un es un es un que como uno habla con todo el mundo y no lo piden ustedes hay que hablar con todos ¿y cuántos necesitas? ¡ah! cualquier cosa que necesites contad con nosotros con familia ¿qué es? ¡ah! ¡ah! te agárralo y te faltan los hombres ¡ah! 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 ¿quién lo diga? ¿eh? ¿sí? ¿verdad que sí? esto es una cosa que debe estar bien clara en la cabeza ¿claro? ni una entonces si vos no tenés visto y los otros tienen millones ¿tenemos igualdad de condición? no, por eso no y entonces ¿cómo va? es que uno debe pelear en la calle en la que es fuerte y no debe pelear en la que pegue eso lo perdimos en la guerra de guerrillas y esta es una guerra de guerrillas ¿a dónde somos fuertes nosotros? ¿a dónde son débiles ellos? eso se llama buscarle el hoyo al otro es decir el punto por eso viene el segundo objetivo viene una campaña electoral pero nosotros hacemos una campaña por la política es decir contaminamos la lucha electoral con la lucha política en todo el país ¿y en qué se basa la lucha política? el tercer aspecto el proyecto político vamos a presentar vamos a presentar el amor para discutir un proyecto político cuyo centro es un nuevo país por eso el partido se llama partido movimiento nuevo país mire el nombre movimiento nuevo ¿y por qué nos vamos a meter con el tribunal supremo electoral a que para que sea partido ellos tienen que autorizarlo? para que sea movimiento no pero para que sea partido ¿sí? pero por eso le ponemos nuevo nuevo país el país es una idea típica fáctica país solo 20.000 kilómetros cuadrados los ríos los volcanes la frontera ese es el país nosotros estamos en un gran ilicio geopolítico y por favor adquieran conciencia de esto Honduras tiene 112.000 kilómetros cuadrados de región y 5 millones de habitantes nosotros somos 20.000 kilómetros y 7 millones de habitantes solo el departamento de Olancho en Honduras tiene 27.000 kilómetros y 300.000 habitantes y nosotros somos 20.000 y 7.000 kilómetros un millón mira el millón eso es un millón grande ya no cambian las regatillas en la ceiba exactamente y solo hay una ceiba ¿a dónde están Nicaragua Nicaragua tiene 130.000 kilómetros cuadrados de excepción 5 millones tiene un lago tiene un lago de casi 10.000 kilómetros cuadrados casi la mitad de la ciudad lleno de agua dulce lleno de agua dulce pero tiene otro ¿cómo de 4.000 kilómetros cuadrados? ¿cuál es el tamaño del lago más grande de nosotros? 75.000 kilómetros y los pan ese es el gran problema el gran problema ¿por qué en Nicaragua no existe el problema de las pandas? es que es un país más rico que nosotros en Nicaragua la gente en la noche y en las tardes tiene las puertas abiertas y ellos sentados en el mecedor en el andén de su casa y a alguien le pasa a robar no no esa es la diferencia ¿ya se van a ir aquí para nada? allí en Managua vos te levantás a las 7 de la mañana a intentar comer en un negocio todo está cerrado ¿y a qué horas abren? como a las 8 8 y media ¿y es porque son garaganes? no hombre no hombre no son tan pobres como los otros hombre claro y uno dice charanjana está el nombre ¿y por qué nosotros desde las 3 de la mañana andamos en la calle? es porque somos trabajadores no de la gran miseria y a las 3 de la mañana vos debes estar dormido y uno le pide un café y uno le pide un café te llevan el agua caliente en una casa y una y una bolsita de café a la paga hay aceleros y uno le pide el café como uno está acostumbrado a decir que te dice y al no al no más entrar el café hay aceleros como uno está tubullo ¿y no te vas a respirar? ¿sí? la cruz es? ¿sí? ¿sí? ¿quién está en el río? ¿sí? 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 ¿y nosotros? Dios no es su voz o la estabilación a la bandera claro hay que afiar en el momento que ¿sí? 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 uno no siempre tiene esta idea de cómo es el país no es el anillo en el que nosotros podemos irnos para otro lado cuando se habla de un nuevo país no estamos pensando en que sea más grande ya no hay nadie aquí invadir ¿cuál es el país geopolíticamente más importante para nosotros? Honduras y tenemos que saberlo bien son dos toda la gente dueña de la hacienda en la frontera hondureño salvadoreño es salvadoreño tienen 40 años 60 años de vivir allí sus hijos estudian aquí porque paridas de Lucidalpa se tardan 6, 7 horas en cambio para venir a San Salvador tres horas el río Lempa tiene 10 años de vida claro porque hay una lista de gobiernos estúpidos que no se preocupan porque hay que preocuparme el río Lempa cuando falle el río Lempa ajá ¿a dónde se los va a conducir? con duras entonces el otro objetivo es el proyecto presentar el proyecto con él organizarlo que la gente adquiera conciencia de eso que hay un camino el otro objetivo es la construcción de movimientos políticos movimientos populares es decir usando ese momento para que la gente se organice que la gente se ve independientemente de los partidos colombianos tradicionales de lo que se trata ¿qué es eso? claro y electoralmente ¿cómo está la cancha? complicada ¿qué es el que leen y ya tiene su cancha? no ¿qué es el mejor? ¿cuál de no hay adorno? ¿cuál de no hay adorno? ¿usted? ustedes deben abordar esto políticamente no electoralmente el problema no es electoral el problema es político ¿por qué salvador es el mejor porque porque la cúpula del partido FMLM necesita asegurar dos cosas primero la empresa Alba Petróleo ellos son empresarios millonarios y entonces necesitan un candidato que no amenace eso y lo segundo que no amenace su control sobre el partido el partido funciona como una empresa comercial que tiene la cúspide una empresa que se llama Alba Petróleo ¿pueden ellos tener otro candidato? no te voy a explicar otra cosa Mauricio Funes Mauricio Funes es un niño de pecho Mauricio Funes es un niño de pecho Mauricio pudo ser el coordinador general del partido FMLM quitarles el partido y quitarles la empresa Alba Petróleo lo pudo pero a él no se le cruzó de su cabeza nunca nunca el problema de Mauricio es otro las muchachas son son traves y no digo que eso no sea importante claro que es importante hasta hasta en el cielo hay problemas sobre todo con San Miguel no grandes líquidos pero eso lo hablamos en otro es Mauricio en otras cosas negocios pero a él nunca se le ocurrió disputarles el pacto y nunca disputarles Alba Petróleo jamás por eso el niño de pecho pero hay otros en el partido que sí lo harían y los echaría del partido y los echaría de Alba Petróleo gente como Oscar Ortiz puede ser candidato no por eso además Oscar Ortiz es más anticomunista que Mauricio más al servicio de los gringos que Mauricio y más al servicio de la cúpula empresarial que Mauricio Mauricio es chulo por eso él se refleja con todo el mundo sin ningún criterio sobretivo a expedirse él no tiene él no tiene problemas como él pero el candidato por eso tiene que ser Náchez comprendan ustedes el fondo político de esa candidatura cuidado como andan diciendo que es mal candidato que va a perder ese es electoral y la esencia de las cosas no es electoral sino político y arena ¿cuál es el problema de arena? ¿dónde saca? suponete que el candidato sea el normal que esté enfermo el normal sí está enfermo pero es un sueño ser candidato presidente y si le dicen que no él se muere de tristeza hubo alguien porque uno se puede morir de tristeza descubrió que la mujer le dice algo por años ya él no sabe o las mujeres son más inteligentes que sepan ustedes eso para que no anden hablando hablando cuando un hombre es infiel la mujer lo sabe así de inmediato en mi bodilla la mujer dice este viene un poco raro pero cuando la mujer es infiel vos no te das cuenta nunca y como te das cuenta a puro chambre comete es un mundo chiquito hay veces que sin que uno ande preguntando en la calle y algún che o una vecina mire allá mire la tomacita y yo dije ven ahí anda chepe porque así cuentan los dos chambios yo creí ahí anda chepe pero no me pareció que fuera usted nada más así te digo hombre ya usted mira siempre son más inteligentes pero en los partidos también hay miedo o más inteligentes y todo y nada es mucho más inteligente que el normalcito donde tiene un mérito histórico es el de haber roto el control de la oligarquía sobre arena ya él no lo entendí yo se lo expliqué y como es un tipo listo él me dice explícame repítimelo por favor desde siempre el presidente lo decidía en su casa y lo llamaba por teléfono si mira aquí estamos hablando de que te quemó si si y vos que decís aquí lo voy a perdiar con mi mamá como a los 15 minutos si si estamos de acuerdo aquí aquí hicieron un tono pero sin cuando de los 15 minutos quisieron hacer los mismos y dijeron la cantidad es a la misma y Tony dijo los 10 la misma los candidatos son la misma eso tiene una importancia histórica que saca arena perdí las las pero en el camino Tony partó con el Mauricito es que es un tipo listo y le financió su campaña de ahí viene esa esa bien de modo que cuando arena pierde Tony gana y arena y eso es lo más maravilloso del mundo lo expulsará claro porque si ellos hubieran sido sabios si ellos no lo hubieran y no se hubieran dividido pero lo expulsan y hoy son enemigos y se trata de los buenos contra los malos no las cuales vos has oído una gran filosofía que dice chucho no come chucho y vos fijate en las cosas que dice la gente porque ahí está la sabiduría no penses que estas son simples palabras no aplicarlo en la vida y Tony puede reconciliarse con cristian no y porque cuando le hablan de este Tony ya saca una cara ahora ahora ¿por qué? ¿por qué? porque es competencia de negocios no es una cosa meramente política no se trata de fronteras del mercado ahora y puede ser candidato presidencial es importante que sea va a ir con gana no estamos el tipo y él está pensando en una alianza en una confrontación de Tony y Norma Tony flota hasta sella y toma eso es el es el no lo han citado el no lo no tiene buena expresión no por eso es buen candidato vos siempre mirá esto políticamente no por eso Sánchez Serén es buen candidato exigente candidato para para los que lo han propuesto y agregamos excelente candidato para los que lo han propuesto ahí es resolver el el volume es como una operación matemática y tenés que saber usar las palabras por favor si no cuando el novio te dice bueno y te vas así conmigo y vos tenés una grande ganas de decir que sí pero tu mamá te dijo que no tenés que decir no no te vayas a equivocar si por decir no decís que sí se te alegras rollo ya está como a las tres de la mañana está tocándote la puerta y tu papá está despierto el idioma si hay segunda vuelta y Tony va Tony le gana al normal mira la complejidad de entender el normal va a ser el candidato no está seguro porque depende de eso ¿Arena tiene una pieza que se perece con éxito a Tony? no esa es la coyuntura electoral esa es la coyuntura electoral y en esto puede haber cambio claro pero en ese momento en esa danza donde tenemos nosotros ya constituimos el partido esa es una cosa jurídica ya hay una directiva provisional lo que sigue es presentar eso al tribunal pero ahí te empiezan a correr tres meses donde tienes que recoger cien mil cifras pero antes vamos a pasar por un proceso de capacitación ayer hablamos con con marquitos del tribunal porque la capacitación de la del tribunal porque no crea vos que es chiche eso de la firma no no es chiche y hay que saber hacerlo a cada gente su y su número y hay unos unos se equivocan entonces vamos a hacer capacitaciones en varias partes del país San Salvador son son santán chachorra y el tribunal manda sus equipos a capacitación ese financiero por el San Miguel Chávez de Marí de Rampa estamos formándonos equipos capacitándonos de ahí vamos a sacar nosotros otros equipos y vamos a continuar la capacitación de tal manera que cuando presentemos los papeles al tribunal y nos empiece a contarlo en meses ya tenemos gente capacitada y seguimos capacitando son 50 mil pero hay que presentar ni 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 si si alguien es ya miembro de otro partido no hay ningún problema porque la filiación es la última es la valerea es la valerea hay que no que yo soy de no te preocupes pero si con do y do y do y más y como a uno le cuenta eso el número lo no verdad se lo dificulta si te equivocas de un numerito seco luego la huella es la vez del no es no es es y la gente no debe hacer así que uno así hace verdad cuando pone el sello no y hace carajo y hay detalles que uno lo hijo y los hijos y luego los 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 siempre va a venir una capacidad y la la cancha ¿De dónde va a salir el pisto? ¿De dónde va a salir el pisto en la guerra? ¿Teníamos pistos? No. ¿Armas? No. ¿Retalguate? No. ¿Pertritorio? No. ¿Experiencia? No. Todo eso es inusónico. ¿De qué es la verdad? Cuando uno nace, ¿sabe vivir? No. Uno aprende a vivir en la medida que vive. Y cuando vos estás aprendiendo a vivir, te da un gran ataque de guerra. ¿Y sabes cuando yo estaba en el momento menos oportuno? Oye, estaba aprendiendo a vivir. ¿Se muere? Corrigiendo los errores y todo eso, ahí se puede. Vamos a resolver eso sobre la marcha. Sobre la marcha. Claro, en la guerra nosotros hacíamos otras diligencias también. Que hoy no nos podemos hacer. O sea, ¿qué es eso? Sí, 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 sí. No, ya no debe. No, ya no debe. No, pero otro momento. Sí, sí, sí. Sí, sí. Sí, sí, sí. ¿De qué se trata? Que la crisis del país se resuelva de manera favorable a la paz. Eso se trata. Parece sencillo. No lo es. Si nosotros no nos metemos, se va a resolver a favor de los banqueros y los grandes comercios. Ahora deben saber ustedes que viene un momento de lucha y confrontación. Porque la primera medida que un gobierno de eso va a realizar se llama reforma de la paz. Y eso es lo primero que vamos a iniciar en la campaña política. Y, ¿te imaginás vos cómo van a realizar los cambios de la paz? Hay que estar preparados. Reforma. No se trata de distribución de pie. No se trata de aprendizaje. 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 Si somos 20.000 de nuestros padrados, 10 millones de personas unidad por lo que hacemos, no hay que hacer aprendizaje. 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 Le brilla. A la mañana. Pasan al dinero como los chicos. Hacen como que no sepan. y te tiran una mirada de cuerpo entero al GPS te tiran un GPS si, está mero panso pero pasa se trata de se acabó eso de que en el país de San Andrés esté la Coca-Cola que ahí se esté construyendo centros comerciales ahí eres plan dedicado a la agricultura reforma se acabó el que tiene más que pague más control de precios de la medicina se acabó eso de la medicina esa va a ser y por eso la gente debe estar movilizada organizada peleando usando los recursos inteligentes inteligentes construyendo un camino y que levanta conmigo o siempre debes ver a los oligarcas frente a frente jamás bajes las miradas eso se nota la explicación electoral que indica a vos las divisiones internas que distinguen las crisis que distinguen esto es un y bueno yo que no se ocurra yo sé que la mayoría de ustedes son arteos pero se les echa de ver en los pestañas dentro del puerto ¿cuál es lo que ustedes deciden? si vean un viento como sepa el ambiente de la agricultura es un arcohíbrido puede meterse a eso gente de derecha lo que se requiere que sea el de criterias correcto de convertir un nuevo país de acuerdo en una reforma de acuerdo en cambios estructurales de acuerdo en una nueva relación con la naturaleza una nueva economía un nuevo estado después de eso tenemos el virote si alguien es de una iglesia protestante déjanos en tu reino no hay ningún problema es el mismo Dios y Dios está contando no si usted está con la reforma de nadie vamos con Dios ama a Dios lo que hicieron lo que hicieron lo que hicieron Dios está Dios es amor como dice la astrología de la liberación que no tiene una grande pausa lo que hicieron lo que hicieron está tomando choco ya ya ¡Gracias!